Bienvenidos a Trivia Manía. El reto de hoy será acertar los personajes de Intensamente solo por su voz. Podrás hacerlo, comencemos. Primera pregunta, ¿reconoces esta voz? Claro que tu cerebrito se confundió, así que yo tendré que explicártelo a tu nivel. Claro que no se habla... Perfecto, es desagrado. Así que yo tendré que explicártelo a tu nivel. Claro que no se habla... ¿Logras identificar esta voz? ¡Ah, lo lograste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Ley Salvan Rhyme! Sí, es Bimbo. ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Ley Salvan Rhyme! Encuentra al impostor. ¿Lo lograste? ¿De quién es esta voz? Yo tuve una banda. Era el guitarrista. Cool. Yo toco el bajo. Siempre... Así es, el padre de Rhyme. Era el guitarrista. Cool. Yo toco el bajo. Siempre... La siguiente es un poco difícil. ¡Que nos tiene a todos! ¡Woo! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Ella nos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lograste acertarla? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Siguiente pregunta. Tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey. Aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después... Sí, la madre de Rhyme. Descubrí una liga junior de hockey. Aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después... Encuentra al impostor. ¿Lo lograste? ¿Reconoces esta voz? ¡Ay, sí! Adoro dance y resplandor. Dance y resplandor es justo. Perfecto. Es raíl. ¡Ay, sí! Adoro dance y resplandor. Dance y resplandor es justo. ¿Logras identificar esta voz? Porque obviamente somos unos pasos antes. Me he preparado toda mi pígada para este pijón o min tú. Sí, ese no. Porque obviamente somos unos pasos antes. Me he preparado toda mi pígada para este pijón o min tú. ¿De quién es esta voz? Gracias. Oye, la entrenadora fue dura contigo hoy. Pero eso no es malo. Significa que le interesas. Así es, Valentina. Oye, la entrenadora fue dura contigo hoy. Pero eso no es malo. Significa que le interesas. La siguiente es irreconocible. Primer día de escuela. Muy emocionante. Estuve despierta anoche pensando en un nuevo plan. Y lo tengo. Te morro. Alistató. Lograste acertarla. Muy emocionante. Estuve despierta anoche pensando en un nuevo plan. Y lo tengo. Temor. Alistató. Encuentra las seis diferencias. Puedes darle pausa al vídeo. Siguiente voz. Ya casi finalizamos. Renunciar. Es lo que yo voy a hacer. Sé que es de cobardes hacerlo. Pero este cobarde quiere sobrevivir. Sí. Renunciar. Es lo que yo voy a hacer. Sé que es de cobardes hacerlo. Pero este cobarde quiere sobrevivir. Esta voz se escucha un poco ansiosa. Concuerdo al 100%. Hay que buscar amigas o estaremos totalmente solas en la secundaria. ¿Verdad? Pues es posible. ¿Adivinaste? Concuerdo al 100%. Hay que buscar amigas o estaremos totalmente solas en la secundaria. ¿Verdad? Pues es posible. ¿Logras adivinar esta voz? ¿Qué es eso? Oh, nada. La mejor idea que van a oír. ¿Qué? Muy bien. Es furia. ¿Qué es eso? Oh, nada. La mejor idea que van a oír. ¿Qué? Tienes solo dos opciones. Fíjate bien. Ay, quiero que estemos en boca de todos, pero no esperaba algo así. Alegría, ¿cómo arreglamos esto? Perfecto, es envidia. Ay, quiero que estemos en boca de todos, pero no esperaba algo así. Alegría, ¿cómo arreglamos esto? En esta oportunidad, debes dejar un comentario con el nombre de la amiga de Riley. No olvides suscribirte y darle a la campanita. No olvides suscribirte y darle a la campanita.